¿Qué es la Mesa Nacional de Artes, Arquitectura y Diseño? ¿Qué es la Mesa Nacional de Artes, Arquitectura y Diseño? ¿Qué es la Mesa Nacional de Artes, Arquitectura y Diseño? ¿Qué es la Mesa Nacional de Artes, Arquitectura y Diseño? Esto va mucho más allá, la creatividad también tiene que ver con, al formar, digamos, esas capacidades, de hecho el decano de la Facultad de Comunicación y Creación de la Universidad del Bosque, muchas veces cuando habla de esas capacidades dice, tenemos que ver más allá de la posibilidad de hacer checheris, que en diseño se presenta mucho, o sea, si usted piensa que estudio diseño solamente para hacer sillas, hacer objetos de casa, hacer una cantidad de cosas que son muy materiales, está muy equivocado. Esa capacidad creativa tiene que ver también con una posibilidad que se le da, unas habilidades que se le forman a ciertos profesionales para poder ver la realidad de una forma muy particular y generar soluciones a partir de esas capacidades creativas que nosotros formamos en estas áreas desde el primer semestre y que las vamos fortaleciendo a lo largo de los diez semestres u ocho semestres de nuestras carreras de formación. De hecho, por ejemplo, hay un estudio que se hizo, que hizo la IBM con varios de los CEOs, de los grandes gerentes a nivel internacional, en donde no solamente decía esto, para lograr una navegación exitosa dentro de la complejidad del contexto global, se requeriría creatividad, sino también hace, de hecho, esta idea se articula como una idea que dice que para el 2020, es decir, ya en año y medio, si menos de año y medio, la creatividad va a ser una de las capacidades, la tercera capacidad más importante que se va a buscar en los profesionales, precisamente porque se ve más allá del hacer el objeto creativo y se ve más como la capacidad para solucionar diferentes problemáticas de diferentes entornos, no es necesario ser, digamos, tener un conocimiento específico en una disciplina, sino obtener la capacidad creativa para resolver diferentes situaciones y poder afrontar diferentes oportunidades de fortalecimiento en diferentes áreas. Sin embargo, uno de los imaginarios sociales que afecta más, digamos, estas áreas creativas es precisamente que la... No, esto lo contaremos más adelante. La creatividad, una de las cosas que me parece más importante contar inicialmente es que todos nacemos, digamos, con esas habilidades creativas, pero a medida que vamos integrándonos a la sociedad, son habilidades que de alguna manera son subestimadas. De hecho, por ejemplo, todos los niños, una de las cosas que, digamos, se manifiesta de manera significativa es que ellos para resolver dudas que tienen sobre su entorno, la resuelven con su imaginación, llenan esos pasillos de conocimiento con su creatividad y su imaginación, y es ahí donde aparecen una gran cantidad de mundos imaginarios, respuestas creativas a esa realidad y a esos vacíos de conocimiento que ellos tienen porque pues están en proceso de formación, pero lamentablemente todas esas respuestas son juzgadas y son subestimadas por los medios académicos tradicionales, hasta tal punto que son totalmente deslegitimadas y llega un punto en el que los niños ya y los jóvenes ya dejan de verlas como algo interesante, algo a lo que tienen que apostar y terminan simplemente adoptándose a los regímenes educativos que tenemos. Entonces ese músculo creativo, esa imaginación empieza a dejar de estimularse y se empieza a perder un gran potencial en términos de tener, digamos, la posibilidad de que ese músculo con el que nacemos de la creatividad pueda desarrollarse y fortalecerse a lo largo de la historia porque aparece a lo largo de nuestras vidas, porque aparece un punto de quiebre en donde se deslegitima. Uno de los ejemplos que me parece más significativo mostrar en esto es la historieta de Calvin y Hobbes que pone de manifiesto esa creatividad con la que todos nacemos. Calvin, por ejemplo, aquí cuando lo vemos en la caja, la caja es una caja que llegó a su casa en donde venía un juguete maravilloso que él había esperado durante mucho tiempo porque lo vi en la televisión. Cuando llegó el juguete, estaba muy feliz, pero el juguete solamente le permitió una posibilidad de juego, un tipo de juego al que se mostraba en las propagandas, pero la caja le ofreció una gran cantidad de posibilidades de juego. Le ofreció una de ellas que es la más interesante para mí, es la posibilidad de crear la máquina del tiempo en la que viaja a diferentes épocas de la historia y tiene aventuras maravillosas y fantásticas que son las que cuentan a través de la historieta. Y ahí es, por ejemplo, en donde me gusta poner de manifiesto de qué manera realmente todos los seres humanos, muchos seres humanos nos sentimos identificados con la imaginación y la creatividad que manifiesta este niño, el niño de la historieta, a través de las historias que se cuentan ahí. Sin embargo, uno de los elementos que ha deslegitimado la creatividad también ha sido el tema de las musas inspiradoras, que a pesar de que las musas inspiradoras provienen de una mitología maravillosa en donde son hijas de cebos y nemocines y primero empiezan protegiendo lo que son las artes del oráculo y más adelante se empiezan a extender, a proteger otras de las áreas artísticas hasta cubrirlas a todas y ser protectoras de todas las áreas artísticas. Lamentablemente, ese imaginario social ha puesto de manifiesto, no ha puesto de manifiesto, sino que ha generado un desentendimiento de lo que hacemos los artistas. Por lo general, cuando se llega a una pieza, a una obra de arte, cualquiera de las disciplinas artísticas, incluido el diseño, la arquitectura, la comunicación, el cine, se piensa que no hay un proceso disciplinado y riguroso detrás de esto. Muchas veces los comentarios, ah, te llegó la musa, y la musa pone en duda todo ese proceso que se generó y de alguna manera pone como la idea de que fue la noche anterior que yo estaba como en estrés y de repente apareció la obra y no pasó absolutamente nada. En 2012 iniciamos la mesa con artes, diseño y arquitectura y ahora se nos presenta la oportunidad de trabajar en los temas que hoy tratamos. Lo que, mi pregunta va, ¿cómo se concreta una agenda específica? ¿Qué punto de la agenda habrá que poner en nuestras conversaciones para que el tema no quede solamente a nivel de la creación de unas convocatorias que son muy importantes, sino que trascienda más allá del ámbito académico, de las relaciones con las universidades, porque la otra cara de la misma moneda para el Ministerio de Cultura son las poblaciones, las comunidades, las regiones que no necesariamente participan o hacen presencia desde grupos de investigación académicos. Concretamente, en nuestras políticas de fomento a la investigación musical, tiene mucha fuerza y ponemos mucha atención en tener un criterio muy sencillo que se llama equidad. Y creo que ese criterio de equidad todavía no se refleja a nivel de, hablemos de lo más importante, de recursos para la investigación de esos investigadores que no están avalados por una entidad académica. Ya les creo que el tema de, empiezo por el final, Jorge, digamos, el avalar los investigadores de estas áreas, de hecho se logró con la última convocatoria de medición de conciencias, de medición de grupos de investigación e investigadores, al incluir de manera formal la investigación-creación y los productos resultado de esa investigación-creación en el modelo de medición de conciencias, obtuvimos unos resultados muy interesantes. Uno de los casos de esos que me gusta comentar muchísimo en este tipo de encuentros, es el caso de una artista que hace parte del programa de diseño de la Universidad de los Andes. Ella, en las anteriores convocatorias de medición, no aparecía ni siquiera como investigadora reconocida, para nada, a pesar de ser una artista muy reconocida a nivel latinoamericano, porque tiene muchas exposiciones, exhibiciones en museos importantes, en fin. Y gracias a la última convocatoria de medición, en donde se incluyeron ya de manera formal, con unos pesos, con unas valoraciones, este tipo de producción, ella pasó de no ser reconocida como investigadora a ser investigadora asociada. O sea, subió prácticamente en toda la escala. Le faltó uno para llegar al toque de reconocimiento de los investigadores, para llegar a investigadorzinho, pero fue a través del reconocimiento, o sea, ya estaba la producción de nuestras áreas, ya está reconocida en conciencias. Solamente necesitamos entender de qué manera registrar. En términos de lo que comentas inicialmente, bueno, yo quiero que sean pacientes, yo sé que la paciencia no es, digamos, conveniente pedirla en estos momentos, sobre todo porque llevamos muchos años en los que no hemos tenido convocatorias donde hayamos podido tener la posibilidad de ser evaluados de la manera que nos gustaría. Y a los evaluadores que evalúen nuestros proyectos de investigación, por lo general, provienen de áreas de la STEM, de ciencia, de ingeniería, de tecnología, y por supuesto, presentar un proyecto con estas características no nos va a ir bien y no nos ha ido bien. Y pues, de hecho, los registros lo demuestran. Pero yo lo que les pido es tener paciencia. Ya estamos por lo menos en el radar, pero tenemos que hacer un proceso de construcción que no es fácil, de todas maneras. Tenemos que estructurar las convocatorias, sabemos que contamos con las comunidades académicas, con otras entidades como el Ministerio de Cultura, pero sí es un proceso de construcción que no es inmediato. Tenemos que, y también para esto, pues tenemos que generar políticas que también estarán, obviamente, llamados a participar en esta construcción, pero estamos iniciando. Entonces, por eso, mi llamado es a tener paciencia para poder lograr construir este proceso que ahorita, de hecho, nos favorece la línea de presidencia que viene. Siguiendo la idea que Tania acaba de proponer, ¿cómo es incentivar ese tema en el trabajo con las comunidades y cómo poder abrir un espacio para que, en conciencia, las comunidades u otros actores puedan participar? Pues yo creo que ahí viene un ejercicio también de apropiación. El que establecería abrir en este encuentro una mesa de trabajo donde podamos discutir alrededor de la apropiación social, el tema no lo vamos a agotar mañana a las dos de la tarde en una mesa. Es un ejercicio que va a seguir en una conversación que posiblemente nos va a tomar unos mesesitos, incluso unos añitos, espero que no sean muchos, pero que vamos a poder efectivamente estructurar una ruta de trabajo. Y es que la ruta no la pueda hacer con ciencia solo o el Ministerio de Cultura solo, sino que implica una conversación abierta. Hoy estamos acá con el tema de la música, pero en distintos frentes artísticos seguramente también estarán esperando que algo ocurra con ellos. Y es estableciendo una ruta de trabajo, Jorge, que creo que allí es donde vamos a definir. Líneas técnicas, líneas de política, desde lo técnico, pero también el diseño de instrumentos más específicos para que lo que Tania acaba de plantear, por ejemplo, con los mecanismos de evaluación, pero también los incentivos, pero también el reconocimiento y demás, pues también se ve allí y eso implica diseñar instrumentos y también destinar recursos y eso implica sinergias entre distintos sectores. Entonces, es definida una ruta de trabajo que lo vamos a poder lograr. Y es la invitación para que conversemos, conversemos Ministerio de Cultura, Conciencias y todos los actores invitados en el ejercicio.